Muslos, salas, brasas y baña cauda Los muslos se adoban con miel, ajo, mostaza, sales condimentadas, tomillo y un poco de jugo de limón Sí, infaltable el jugo de limón Para luego dejar asar a las brasas lentamente Lo podés hacer así como lo hace nuestro chef o lo haces en tu asador Mientras, comenzamos a preparar la baña cauda con una base de ajo picado, filet de anchoas, nueces picadas y llevamos a saltear en aceite de oliva con cebolla y mollones Para agregarle luego la leche y la crema de leche Mezclando bien y dejando reducir hasta la mitad Cuando llegamos a este punto, le metés y le metés, le metés queso Para agregarle cremosidad a la preparación Acompañamos además con tiras de apio, zanahoria y papas asadas ¿Hiciste papas de más? No te preocupes Las rellenas con un poquito de baña cauda y para chuparse los dedos Se sirven los muslos dorados junto a los vegetales Todo bañado con la exquisita crema de baña cauda Dale, probalo y contame cómo te salió ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!